Sí, el tweet está entendiendo Ah, la j... Jambla, jambla, jambla Vale, contando, contando Ey, para todos los suscriptores de Sinalex Qué fuerte Luis Ah, la j... Jambla, jambla, jambla Vale, bueno, es normal, ¿vale? Pero, a ver No, no, de piloto no, bajado de piloto A ver, hasta que... Sí, ¿no? Eh, tú tampoco te has dado cuenta Joder Pablosky, al otro ¿Al otro? Sí, joder Sí, sí, sí Ah, al otro, anda, coño, al otro de... Yo no lo esperaba, tío ¿Has subido al colegal? Buena Buena Así, así Joder, tío Bull es mal ¿Qué acaba de venir eso? Bull Y asa que tenéis juego allí, ¿no? En el otro, de allá No sé, tío Tienen que caber de sobra, cojones Asa, en este, ¿eh? Claro Bueno, aquí hay alguien de alfa Que no asa que El otro, el helicóptero, aquí solo estamos... Los de Mako Mako o Meiko, tío Meiko Meiko Yo no me gusta nada como queda el personaje sentado hacia delante Vente aquí, los que creo que no cabes no trasero Es como... Antidótico Cuando impine yo le li un poco parece Como que... Se caen Sí Es que es una posición antidótica festiva, ¿eh? Sí, sí Falcón, ¿cabéis todos en... en el transporte? Sí, Falcón, somos... Operación más específicos Pues los de Aries lo van a pasar muy bien, ¿eh? Ahí... No lo digas muy fuerte, que Alec odia el Little ¿Alec odia el Little? Sí, Alec odia el Little ¿Han dicho que ya están o qué? Deberían, yo lo soy allí Arrancamos motores Los dos, en general Todos en general Dile... que evite la ciudad Que no sabemos lo que pueden tener Ya, ya, bueno... Reaper... Inicie... Movimiento Lo has oído, ¿no? Sí, vale... Eh... eso... Jofre ¿Qué? ¿La has oído? ¿A quién? A la casa... A la Escota, sí... El hospital... Punto... Punto History Tú al hospital... Punto... ... ... Esperanza... No, 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 no. ¡Adiós! Vosotros no os bajáis aquí en Itzei, ¿no? Vosotros os deis las cotas directamente. Sí, pero a ver, que te deje a ti en History y ya está. No, no, no. Primero os dejamos de esto, si te puedo dejar de esto. No hay que parar de hablar antes. ¿Entonces, finales? Márcame una LZ, ¿qué te gusta? Beso, Pabloski. Es que tiene que cultivar comida Para la nueva independencia De Cataluña Ahí no, Pablo, es que es al este, tío Esta, sí Cualquiera de estas No te he escuchado, a ver, habla ¿Te agarra bien? Sí, 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 ahora sí Cualquiera de estas No te he escuchado Gracias por ver el video 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 Creo que tengo una cosa bugeada porque me pasó hace dos semanas lo mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video No parece que hayan movimientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y... 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 Tienen varios... Y... 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 No están tan lejos, un kilómetro, casi dos segundos de vuelo, más o menos. Temperatura, 12,4 grados. ¿En el Kestrel? Sí, sí. No, no, que les digo que ya la tengo. Ah, vale. Numerón 6,5,6. Ah, vale. Presión 792,6. Vale. Tampoco es muy alto. No deberían ser tiros muy difíciles, eh. ¿Todo viento ahí? Estamos en altitud de 2.5.2. Vamos. Vamos a crear los bichos. Ponte la en altavoces y no lo tienes ya. Sí, ponte la en altavoces. Puede ser muy positivo. Coño, hace un blajo que aquí, o no sé. ¿Me de back? Vale, aquí somos pericos metidos. ¿Qué has? La autor lo usado. ¿Me pongo la de aérea o qué era la cuarentena? Da igual, altavoz, me da igual, para poder escuchar. La atitud seguimos en 38, ahora. Estamos en 2100... La atitud, dices? Sí. Se sale por ahí, creo. Falcón 1, aquí Uniform. Adelante Uniform, aquí Falcón 1. Pinto con un componente suroeste. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, una vez el recinto esté seguro y hayan tomado posiciones, avíseme para poder informar de que los aterrizajes de enfermeros de enfermos puedan ser autorizados. Afirmativo Uniform, le informo que las posiciones no hospitales... Bájalo un poco por si acaso para que no molesten, eso ya está. Tienes, hay un metro, un metro por segundo de viento con componente suroeste. Es algo, pero nada, apreciable mucho. Con que me des la deriva, debería valer. Será 0,4 derecha, 0,6, más o menos. Dependiendo de la distancia realmente. Vale. A ver, te he metido todo y ya me irás. Voy, voy metiendo, a ver. A ver, en dirección del viento, un metro por segundo, dirección del viento, en dirección... Dirección del viento, a las 11. Dirección del viento, a las 11. Sí, bueno. Yo diría que sí, 10 y media, pero bueno, sí, ponlo 11 y hasta. Y a regularse. Dirección en grados. Sí, a ver, de momento ponte una normal y ya irá regulando. No, es lo... Aquí, Reaper, para Maiku, cambiado. Aquí, Maiku. Reaper, informa que ya tiene soporte en gas disponible en la sala. Por favor. Bueno, coño, está apretando la lluvia a todo. Yo, porque tengo el... La adicional de la tocha. Joder. A ver, es que le doy a la direccional, se no hay la guitarrilla. Extraña que con todos los ataques que supuestamente están sufriendo, no haya ni un puto enemigo todavía. ¿Cómo vas con los cálculos? Bien. Ya tengo... Ya puedo tener el primer cálculo que te haga falta. Vale, vamos a tomar puntos de referencia, ¿vale? Tengo todas las variables metidas en el principio. Como mucho me quedaron con la inclinación. Aquí voy a ver para toda la mañana. Recibo información de que hay movimiento de vehículos por nuestra zona alrededor del pueblo y en algunos cultivos. Fíjense bien atentos. Vale, zonas de referencia, ¿vale? ¿Ves el complejo de dos casas rumbo 305? El primero, justo en el campo de trigo ese que es más amarillo. Sí, tengo 306, distancia hasta 911 metros. ¿Dónde coño de jalapilla? ¿Cuánto 911? 911. Casas. Vale, hemos dicho el otro ambulancia. Vale, vamos a tomar otro hacia el oeste. Rumbo 298. ¿Ves que hay un complejo industrial, bueno, de chapa? Sí, tengo el complejo de chapa, distancia hasta... Por la carretera esa tenía un coche armado, pero no sé dónde coño está ahora. ¿Chapa? 1146. Ahí está el coche, otra vez. Ahora no está armado. ¿O sí? ¿Eh? Lleva la torreta detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Rumbo, no lo veo. ¿Dónde el edificio sepa es lo que está diciendo? Lo veo. Ah, ok, sí, lo tengo. Sí, vehículo armado. En dirección, informa... Informa, uniforme. Vehículo armado con... ¿Qué puta carretera es? ¿La del sureste? Sí. Es la de... Sí, la de que está antes de la gasolinera. ¿La gasolinera la posiciones? Esta. Efectivamente. Está justo aquí. ¿Aquí me he ido para hacer el coche? Bueno, bueno, respondo. No ha ido el coche, que no lo veo ahora. Vale, a ver... Está justo atrás de la gasolinera. ¿Pabloski? Dime. ¿Ves la vaguada que tienen a 335? Detrás de la carretera, al fondo, que es una vaguada bastante extensa. La carretera del suroeste, en cambio. Sí. Vale. Vamos a ver si hay... ¿Ves el rumbo 325? Que hay un arbusto. Y a la derecha hay dos arbolitos. ¿Cuál con uno? Aquí uniforme. 327 es de tu posición, más o menos. 326, como mucho. Sí. Hay justo el horizonte de una vaguada y hay un arbolito. Hay un arbolito marrón y dos árboles verdes. ¿Sí o no? Un arbusto y a la derecha... Dos arbustos. A la derecha de ese arbusto, dos verdes. Sí, vale. Distancia al arbusto, ese. 1291. 1291. Sí. Vale. Vale, de momento tenemos cuatro variables. Me valdría. Vale, vete... Vete metiendo datos para esas distancias y me vas diciendo correcciones, ¿vale? Y ya si en el caso de hacer un tiro más seguro ya me vas diciendo. Vale. Pero si tengo que hacer un tiro rápido que pueda tener algo más o menos. El viento no debería cambiar mucho, así que dame lo de viento a 1100 metros y ya está. O 1000 metros, mejor. Vale. Creo que viene de problemas con el ángulo de inclinación porque no tengo una idea del horizonte. ¿O sí? ¿Ale abajo? Vale, se acerca el vehículo. Son talibanes, pero... Me ha acercado y se están yendo. No parece... No se les ve la bandera de ellos. Vale, vale, vale. Pero estos son talibanes, no? No, 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 no. Tengo que tener que tener que tener que tener la inclinación. De los distintos objetivos. A ver, no sé, y... 5 grados... Menos 5 grados... Menos. Menos 5 grados... Y... Vale, la inclinación, si hace falta, la saco yo... O con el primer disparo Pero que es lo que te digo Se han bajado al final Están en el cruce De 3 o 4 Los veo Están corriendo Personal armado Al menos 3 integrantes Creo que uno de ellos Porta un SVD Creo que les han abierto fuego Les están abriendo fuego Avanzan por las cotas ¿Tienes al del SVD? No, negativo El del SVD creo que se ha subido A uno de los edificios Veo, bueno, he visto dos integrantes Que avanzaban de De oeste a nor-este Por los campos de cultivo Hacia el mercado ese pequeño que hay Que se ve No tengo visual No, no, yo tampoco Se han metido justo Se han metido justo de los Detrás y no lo veo Tengo visión del vehículo De 300 El vehículo blanco Pero no del del Tío de la SVD Yagrantes de lana Tengo el primer recalculito Te lo doy en ¿Qué es esto? ¿Cómo? Sí, claro, dime cuántos y Cuántos clics Verticales Me lo hicieron correcta Espera un segundo Hola Daniel, hola Seiko ¿Qué tal? Vale, aquí En clics Me dice Microphone Como elevación absoluta Y de lateral 2 2L ¿42? ¿Estás seguro? Me suena raro Sí 42 es imposible Me está saliendo Que estás haciendo Un tiro a casi 2100 metros A ver Si cambio las unidades A ver Lo tengo ahora mismo en clics Por suerte ¿Pero por qué cambias unidades Paoloski? Ah, vale O sea que no hace falta Que los cambies Cambies el sistema métrico No te hace falta Vale, vale 4,15 Y 0,22 de lateral 4,15 Bills Bills Pues eso es derecha Paoloski Eso es derecha Pues entonces tengo la oposición del viento Vale, dirección Claro, hostia Es la dirección del viento Grados Desde el norte Será menos Será menos Se está moviendo ¿Qué? ¿Qué ha dicho? La picape está deshabilitada Y justo la vía Es movible Si puede Aquí un amor Para toda la mañana Se refieren en esta moción De que De ahí Al contacto Que hemos establecido Ya Que harán respuestas Porque están Intercediendo Comunicaciones De que están dando cuenta De que estamos Intercediendo Los hospitales Empieza la fiesta A ver Pavlovski Según la deriva Del ángulo Bueno, la deriva Lateral Eso debería estar correcto El problema O por lo menos Aproximado Sí, más o menos Debería estar bien La cuestión Que me pones Es que es básicamente El tiro ¿A cuánta distancia estaba? ¿A cuánto lo has puesto? Para la primera pica Justo detrás Del punto De las casas Sí, para la primera pica Distancia ¿Aproximada? Casi 950 metros Más o menos Sí 950 Le voy a costar 900 metros Son casi 9,3 A mí me sale A ver El ángulo puede ayudar Pero el ángulo Te ayuda en un En un click Como mucho Otro Otro No, me dice Elevación me dice 5,38 Y viento 0,27 5,38 Viento 0,27 Y me pone una L Lateral Lateral Lo de la dirección Del viento Si no me equivoco Te lo pone Con Hora Te pone Esto Si son las 10 Las 12 ¿Hacia dónde va? ¿Lo entiendes o no? Si La dirección del viento Me pone Dice Dirección del viento A metros por segundo O sea, perdón Dirección de Ah, dirección del fuego Joder, es que No, no, no Ahí está Dirección del viento En Es que me dice Que lo meta Lo meta en horas Claro En horas O sea En las La 1 Las 2 Las 3 Si, lo veo Las 11 Le he dicho 11 5 integrantes 5 integrantes 6 Acaban de desembarcar En las casas de las primeras Lo veo 6 integrantes Y vehículo artillado Está abriendo fuego Otro vehículo artillado Tienes el artillero Lo veo parcial No lo veo entero Tengo el integrante Que está a la izquierda En la carretera Vale ¿Me das corrección En cuanto Lo que tengo puesto Está bien? Si Tienes puesto 538 Y 027 De lateral Debería darte Vale En la mira Vale pues Espera aguanta Está corriendo Pérdida visual Vale Renuevo visual En la mira Vale la acaban de dar Vale pues La acaban de dar Vale se acaba de levantar Lo tengo ¿Lo tienes? Vale Fuego 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 Nada en los árboles Creo Delante No lo he visto caer No sé por qué No lo he visto Vale en la mira Fuego 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 ¿Qué hago en la puta? Está cayendo muy por delante Pablo si no tienes bien puesto La distancia A ver Renuevo al cálculo Porque no lo tienes bien puesto Vale Tengo puesto Dirección de fuego Cero Ode que es una calculadora Que es No hay uno dentro del complejo Con acá Dirección 11 En una inclinación 0,5 La distancia está mal Pablo es que es el plan ¿La distancia está mal? Sí Es imposible que se hacijo Con eso cuando me da A mí en la tarjeta De distancia Es que tal Se sigue arrastrando Voy a hacer un tiro yo Vale 4 4,51 0,24 Aquí o ni por Adelante Nada Ni siquiera veo la bala Donde cae Estoy disparando A 9 Sí Lo tengo El problema es que cae por detrás ¿Ves el contacto Hostil vestido de negro Justo al lado de la fogata Vale En la mira No No me hace falta distancia Tengo la regulación Dime de donde cae Le he dado en la rodilla Es 9 ¿Es 9? Sí Vamos a ver Se mueve Se mueve Le he dado en la rodilla Pero no Parece que puede seguir caminando Por alguna razón Se mueve hacia la derecha Está herido No puede correr Veo más movimiento En esa misma zona Arrastrándose Lo ves Vale ¿Ves el talibán Que se está arrastrando De derecha a izquierda? Bueno El que se ha metido Ahora detrás del árbol ¿Lo ves? Lo tengo Cuando sobrepase El arbusto más pequeño Le abro fuego Vale Lo tengo Casi Lo tienes a 1022 Aguanta Voy a recargar Fuego 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 Aguanta Lo tengo Fuego 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 No veo Te juro Que no veo La bala caer Bablosky Se ha caído Adelante La he visto Yo hasta Yo Que tengo Que tirar El perro Hacia atrás Queda Algún que otro Integro Es que no veo La bala Es que no veo La bala Están intentando No Ni veo La bala Caer Ni consigo Que me Joder Si ya salió El remolillo Cabrón No Calculo La munición Mira A ver Si el sistema Métrico Está bien Puesto Mira La munición Es 300 Winship Como lo Antes Pues ponte La Berger Si no Ve probando A esa distancia Te tiene que salir 9 Es imposible Que te salga 4 2 Vale Vale Le pongo Rango metros Y pongo 952 Y me dice Que tal Elevación 3 Hola Es que Que tal Microphone Activated Pues no puede ser Pablo Es que Aguera Has tocado Algo que no tenías Que tocar Has tocado Las unidades en las que tengo son miliangulares por segundo. A lo mejor es en Temor. Es un minuto de ángulo. Yo creo que he tocado las unidades y por eso no me da bien. Si cambio las unidades a Temor me da 12.66. ¿Con qué munición? ¿Cómo? ¿Con qué munición te da 12.9? 300 Winchester Berguero tiene. Ponte la 2.48 y mira a ver cuánto te sale con el minuto de ángulo con las MOAS. ¿Queda algún enemigo por ahí? No parecen. Si lo veo venir por la carretera llamas al de ataque y que se ocupen ellos. Si no, que hago un barrido y se queden justo delante. Meco, aquí uniforme. Aquí arriba. Están bastante desorientados. De las posiciones de algún integrante que quede vivo. ¿Puede informarnos de dónde se encuentran? Uno se ha ido hacia el mercado, arrastrándose. Desconozco si lo han abatido porque se me ha cortado la línea visual. Dos integrantes abatidos en la carretera, uno con la explosión, otro se ha acercado hacia el recinto, así que creo que lo habrán abatido. Y había seis en total, no sé si más el vehículo. Dos vehículos han explotado, así que debería quedar solo el del mercado. Desde nuestra posición parece despejado, pero creemos que todavía queda uno por la zona del mercado del OECD. Dos vehículos. Doe��� ese reto. Los nueve años. Gracias. ¿Qué vídeo oís, Cato? Vienen del tejado del hospital, creo. Hacia la parte de que da el pueblo, la cara, a noroeste del hospital. ¿Será un tío con un acto por debajo, por ahí? Será de lana. Vale, ahora sí que lo tengo, Isidales. Elevación para 952 metros, 842 metros de elevación, 718 metros. Ahí está, era un problema. Había tocado alguna de las opciones en el objetivo que... Hasta que no lo he dejado reseteado, no se ha reseteado nuevo. Vale, voy a intentar a ver si... Vale, para 900 metros, 8,4. Para la casa que está más cercana, 8,4. 8,4. Ahora sí que me parece lo mismo. ¿Algo habrías tocado, tío? Algo, algo habrías tocado. Si es que no me hacían sentido los cálculos desde un principio. No me cuadraban. He reseteado el aparato. He tocado arriba que pone DM. Lo he tocado, se me ha ido todo. Y bueno, pues empezamos de nuevo. ¿Y quieres te hago una copia de lo de la tarjeta? ¿De la tarjeta? Vale, si luego lo tienes por ahí me lo pasas. Me vendría genial. Así aprendo. ¿O lo de la copia de...? Sí. Sí, claro. Vamos a... Un segundo. Vamos a ver si tenemos algún objetivo interesante. Nada, no me deja darte la copia porque no me he salido de interacciones, pero bueno. Nada, no pasa nada. Han abierto fuego desde... Sí. Más o menos desde la mitad del edificio con chapas y el edificio primero que tenemos. Por esa zona. Supongo que por la zona del mercado. ¿El edificio de chapa? El de... Entre la chapa y el mercado. Entre la chapa y el mercado. Entre la chapa y el mercado. En la línea de árboles no sé dónde estará la verdad. ¿El mercado está rumbo a 308? ¿Puede ser? No. El mercado está... 308, sí. 309 más. Vale, vale, vale. Hay un mercado pequeñillo, sí, del pueblo. Hay un policía de lana que ha salido fuera del recinto. Sí, yo tengo un visual. 315, ¿no? En el checkpoint. Sí, pero no sé por qué. En el checkpoint este. Sí, pero no sé por qué cojones ha salido del... del recinto. Ahora. Está loco. Vale, pero está borracho. Va haciendo... Sí, va haciendo... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Este... Se ha fumado... Un poco de... María antes. Y de cocaína. Se han metido unas rayitas. Claro, como aquí tienen a mogollón. Los hijos de puta. Claro. Pues el caso, macho. No tengo visual realmente de nada. Sí. A ver, nosotros estamos más para proteger el lado donde no hay vegetación y el lado norte también, pero es lo que te digo. Si la propia ahí en sí se mete a ese lado. Si es lo que os molaría el... El... Los prismáticos esos que tenían a mogollón que tienen trípode. Es el aumento. Ha sido muy salado. Tú no puedes medir la distancia. No, no puedes. No, pero es sólo para mirar el remolino. Claro, es que yo desde el vector no veo cuando cae la bala. No la veo. Me jode porque no puedo darle correo sin tiro. Vale, hay un soldado de lana corriendo fuera del complejo al sur. Sí, sí, sí. El mismo policía. El flipado ese de mierda. Vale, vale. Nos servirá. Si detecta algo, le disparará. Y ya sabemos dónde está. Si vemos que le dispara a mogollón de Cascam, pues... Está alertado el cabrón. Vale, coño. Como que acaban de disparar, no se jode. Se va hacia el mercado, así que sí. Debe haber algún tío por ahí. No es demasiado. Se va corriendo. Le echa un fruit a la derecha. A ver si puedo. me sacan de... Y ya está. Tiros al sur de la posición del mercado. Lo dicho, entre el edificio de chapas y el mercado, más o menos. En la primera línea de árboles que se dirige hacia el hospital. Ha tirado humo. No tengo visual porque tengo justo un arbusto enfrente. Tengo visual del humo. Desconozco si es el de lana que se ha marchado por allá o un talibán. Vale, chicos, tenemos dos talibanes aquí abajo. En 307, dos contactos. Dos veo. Patrullan debajo nuestra. Tres. Oye, yo me gusta que tenemos aquí en la línea de árboles que está abajo también. En 145 metros. ¿En qué línea de árboles? ¿En esa, sí? Sí, 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 sí. Es lo que digo, es lo que decía Paul. O sea, que lo has repetido tú. Vale, a ver, distancia. ¿Quién me hizo para Ripper? 2.45. Adelante, me hizo Ripper. Aquí tenemos hostiles de infantería por el sur del punto Histories. Te interrobo si pueden hacer una pasada de coches por ahí. Sí, campo abierto. Vale, dime, dime regulación y... Sí, el contacto se va moviendo, ¿eh? 200 metros. Están peinando las cotas. Espero que no se hayan visto en esa perspectiva. O blanco. Acaban de lanzar homo blanco. Regula 467 y vamos a dar el contacto que está aislado. ¿El estático? Informo de que están en toda la zona del... No, no, está moviéndose. Hay uno estático. Bueno, hay dos estáticos. Tres. Hay dos estáticos en el centro. Vale, ¿cuál? Dime cuál es el que está aislado en 320. ¿El que se acaba de tumbar? El que se acaba de tumbar. 4. 319. 4,7, ¿no? Hacia 189 tienes que regular a... Joder, se lo está moviendo el cabrón. Dame una distancia entre medio de donde se está moviendo hacia allá y ya regularé yo. Vale, regula a dos y medio. Y ahora que está estético, lo voy a hacer por aquí el juego. Muy bien. Vale, lo tengo. ¿Tienes fuego, fuego, fuego? Aguanta. Que no lo tengas, ¿eh? Se parará. Ahora. Ahí sí que no lo he visto yo. Depende de... Dependo enteramente de ti. Pues no veo el humillo. ¿El humillo ese? No lo veo. Fuego. Ahora sí. Ahora sí. Un pack. Perfecto. Pongo al siguiente. Le he dado, pero no ha sido batido. Recargo. Le he dado de lleno, pero vamos. Le tiene que estar doliendo la espalda ahora mismo. Tengo 2,5 y subo. 2,5 voy a regular. Y he enviado a Cass. Repair para que haga posadas también. ¿Tenías regular a dos y medio? El segundo tiro sí. El primero también. Vale, vale, vale. Para eso fue el humillo de mi intención. Tengo una desviación cada vez que te digo las medidas. Nos dan aquí. No se han visto. Suena de la línea de árboles. La que tenemos rumbo 280. O un poco más abajo quizá. Tengo el objetivo. Tiene demasiada reverberación. Vale, lo veo ahí también. Juega, tío. Mira cómo le está pasando el lítel. Tengo más contacto en la misma zona, ¿eh? Nos hagan fuego. Por la izquierda. Acabo de dar justo en el borden. Me han dado pero bien. Vale, es que sigue estando en el objetivo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese es todo vuestro. Yo no me puedo ocupar de él. Ya, 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 ya. Aquí tengo. Un segundo que respiro. Ahí tengo, hijo de puta. ¿Por dónde? ¿Justo en la línea de árboles no se lo dice? Sí, tío. Está aquí abajo. Es que... Ya le he dado ahora, joven. Es que hay que pegarle tres tiros, macho. Jandurillo, sí. Están aguantando con el 300, el hijo de puta. No, estoy de esa batida. A ver si. Vale. ¿Ves el integrante que está a la izquierda del lomo blanco? Sí, lo tengo. Dame regulación. Afirmativo. Está justo al oeste del lomo que está ahora mismo. Oeste del presente. Están cayendo cerca. Está estático. Me lo pueden mantener. Vale, abatido. Objetivo abatido. Tenemos un... Vale, no. Es de lana. Qué cojones. Es que no te gites así, anda, que me muevas. Ah, perdón. Estoy mirando el polo. Adelante, vuelvo. Ripper, aquí me informo. Le informo de que intercediera. Me ha recibido información de que grandes contingentes de esquiles se van a proceder a mover a nuestra posición para dirigir a un ataque bastante importante. Le solicito de que se mantenga en el aire a la espera de cualquier tipo de movimiento. Yo creo que seguramente será inciente. Todo apoyo inmediato será crucial. No, 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 no. He hecho un contijano. Viajando por el sur y por el norte. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Eh, Sir Alex, el ángulo de inclinación no me deja meter más de uno, eh. Aquí, un informado, ya les informo de que es un contingente con varios vehículos y bastante tripulación en dichos vehículos. Eh, ha posiblemente abatido los vehículos antes de que desembarquen. Seguramente andan por alguna de las carreteras que va del sur-oeste. Osea, por nuestra izquierda. Las que tenemos aquí por abajo. Si. Vale, pues vamos a regular la normalización cercana. La intersección que hay ahí a la derecha. La intersección de la T. Si. Pues... La intersección de la T es 650. A la izquierda de la intersección, para que no le des los árboles. El arbusto marroncillo lo ves. A este lado de la carretera. Por un box exacto, 250. Y la distancia son... 631. Vale, pues... Tienes que regular a... A ver. 1,73. Pero como a 11, en el lateral. 1,73. Solo. Eso dice. A 600. 631. De distancia. Tendría que ser bastante mal. 1,73. 1,73. Los veo. Adelante, Maiko. Le recibo. Aquí, Maiko. Vemos tres vehículos. Vale. Voy a regular a 4,5, ¿vale? Es el puto ángulo de inclinación. Que va mal. No puedo meterle más de uno. Y le meten de 0,5 y da un resultado distinto. Nada. Dímelo sin grado de inclinación. Que no te preocupes. Ya sacaré el grado de inclinación según el primer tiro. Venga, rápido. He puesto 4,4 ahora mismo. 4,45. Vamos a esperar al tercer vehículo. Vamos a esperar al... Alcanzar rueda. Va despacio. No. El tercer vehículo. Vale. Pues el tercer vehículo. Tenta alcanzarla en rueda. A ver si se frena un pelín. Cuando quiera con el rueda de fuego. Acaba de aumentar velocidad. Va a ser bastante complicado hacer el tiro. El primer tiro, informo que los vehículos vienen desde la carretera sur. No. No. Hay... No. Va a ser algo. Vale. Hay un cuarto vehículo. Mi forma son 4 vehículos con integrantes. Lo veo. Vale. El cuarto no lleva integrantes. Sería un poco. Solo lleva al conductor. Hostia, no. Espérate. Aquí vienen más. El negativo. Vienen más. Bien. Quinto vehículo. Seis vehículos. Y este viene a más velocidad. Vale. El sexto. Van a demasiada velocidad para hacer un tiro con esto. Bueno. No. No vuela tan rápido. Si consigue darle a alguno. Si consigue darle a alguno. Si consigue darle a la distancia. Si. Vamos a los vehículos que ha señalado a la derecha. 700. 705 metros. Y... Abate. Fuego libre te digo. Si. Dame distancia. 528. Lo vuela 528 y todos los que están estáticos pueden combatirlo. En la mira. Fuego, fuego, fuego. Ahí va. Ahí va. De acuerdo. Buenos impactos. No sé si se ha acertado o no. Sí, creo que sí que le he dado. Sí, creo que sí que le he dado. Sí, creo que sí que le he dado. Tengo un objetivo estático rumbo 280. Al lado de un arbusto. Vale, se acaba de meter justo detrás de la línea de árboles. Lo veo bien hacia la zona. No, no. El vehículo estático en la carretera. El que está rumbo 285. Ah, pues... 332 metros, casi la misma regulación. ¿332 metros? Sí, alrededor, sí. ¿Cuál era la regulación? ¿Cuál era la regulación? Mmm... 228... 528. En la mira. Fuego, fuego, fuego. Corredor, porque creo que los otros dos están buggeados. Joder, y justo se pira. Vale, vamos a por los estáticos al lado del vehículo en llamas. Vale. Eh... 606 metros. Se acaba de mover justo cuando me he disparado. Abro fuego a los que están a la izquierda. Eh... Regulación 418. ¿A los del vehículo destruido? Un vehículo ardiendo, sí. ¿418? Sí. 4.18. ¿Seguro que 418? Es que me hay que informo que todos los vehículos están abatidos, pero quede infantería hasta que se ha bajado la cámara. Y la regulación no llega a 418. Vale, sí. 418. ¿Tiene 418? Sí. No, pues la hostia ha bajado otra vez. A la izquierda de la roca, creo. Sí, sí, lo tengo. Ah, va, tío. Digo... No, pero me voy a soltar las monedas. Creo que lo quiero. Se te monta, se te monta. ¿Poder? Joder, que pensé correcto. No se muere. Ahora sí. Mórete, muérete. No se muere. 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 ¡Hala! Yo le he pegado un tiro en la cabeza. Ya está. ¡Qué hijo de puta! No se muere. Me he pegado yo antes dos tiros. Sí, se levanta. De ahí. Me cae en sus... Vale, a ver. Tenemos corredores en la carretera. Hacia 290. Uno de ellos está ahora mismo estático disparando al Little. Vale, lo tengo 290. Distancia, 751. Se da un poco más de 4,2. Creo que les ha dado el Little. Pero no estoy seguro. Vamos a por el de la derecha. Eh... Ropaje Talibán. Combo 300. Sigue, sigue, sigue. Ah, vale. 4,32. ¿4,32? Sí. Lo tengo. En... La... Mira. Fuego. Me movió justo el hijo de puta, eh. ¿Hay otro en la ropa de antes? Sí. Creo que lo he visto. Creo que le he pegado en la cabeza. Ha salido fuera de visual el E-4,32. Ah, así va a quedar. Vale, pues los de la derecha. ¿Cómo? Hay un objetivo andando por la carretera rumbo 302. Sí, lo veo hasta... Dos, de hecho. Vale. Distancia... 6,70. Están abriendo fuego, eh. 4,9 de regulación. ¿De la derecha? Sí. Vale. Me encargo de los de la derecha. Me encargo de la seguridad perimetral. Ah, está en... Está en la roca el tío. Bueno, es muy bien. Que bien al hijo de... Que bien al hijo de... Me ha quedado... Pero si me ha quedado un desmayado ahí abajo, ¿no? Lo de antes. ¿Los estáticos de 700, idares, los tienes? No, he abatido a los que se están moviendo hacia el otro lado, hacia la derecha. Hostia, tío, con el Vector no lo veo y con la mira sí que lo veo. Pues ese tío lleva tres tiros. En el cuello, el que acaba de caer al lado del humo, a la derecha. Tres tiros. Y le ha entrado por la T. O sea, ese tío debería estar muerto o no. Lo siguiente. Con la mira sí que veo cuando pegas el tiros, y dale, si con el Vector no. Afirmativo, vemos... Es que me cago en todo, eh. Dos integrantes de un coche abatido que está... Espérate, que estoy buscando coordenadas. No, están bugueados, creo, eh. Están bugueados, están bugueados, no sé. Están muertos, pero no han hecho la animación del ragdoll, sí. Me están diciendo que hay un bug. ¿Qué? Conejo delante de un metro. Estoy mirando a todos los objetivos. Antes venía un tío de infantería rodeándonos por la izquierda, eh. ¿Eh? ¿Hay algún enemigo más? No, pero aquí te llevo... En la zona perimetral es vuestra, la zona de la cota no. Vale. He hecho un vistazo por ahí. Tenía uno a dos veinte. Un enemigo, antes. Que no sé si no es verdad que entrar por el final. No, no parece que venga para acá. Vale, sí, sí que lo tengo. Lo tengo, Moya. A ver. Está para finales, eh. Está listo de finales, está listo de finales, está listo de... ¿Qué? 469. No, un objetivo que está en el bosque. A 500 metros. Está rumbo... 231. 231. Lo veo. 420. Regulación. Rápido. Que ahora esté ideal. 236, ¿plaza? 236, 24... Sí, 236. Tengo cabrón. Impacto. Buenísimo. En el costado. Pero no sé si está batido del todo. Te digo. Se ha levantado, se ha levantado, se ha levantado. Bueno. Ahora sí que ya nos levanto. Sí. Qué bien. Verás. Se levanta otra vez, hijo de puta. No sigue, no está muerto, eh. Hostia, chaval. 4 cartuchos del 300 y no te mueres, hijo de puta. A ver, ¿vas a necesitar el quinto o ya te puedo dejar tranquilito? Yo creo que te puedo dejar tranquilito, ¿verdad? Sí, ya está, ya está, ya está. Yo lo voy a girar un rato. Que te llevo en la policía. Mamá, madre que lo parió. Joder. Dos en el costado, uno en la T y otro en la pierna. Joder, si no te has muerto con eso, apaga y vámonos. Brutal. Brutal. Moya, ¿dónde está? A la derecha. La verdad es que nos hemos ido un poquito para la izquierda. Vale, eh... Ayono a 1200, ¿dónde está el humillo ahora mismo? Ahí al fondo. O sea, justo se ha quitado el humillo. Sí, lo veo. 1200 de mi posición está. Van dando, ¿lo ves? Me pongo más a la izquierda para que entráis. Están dando... Bueno, son varias unidades. Justo al norte del mercado. Donde está haciendo la pasada el Littal. ¿Lo ves? Aquí en México informo enemigos por oeste, noroeste. Por la línea de árboles y no está ahí. Joder, Pablo. Es que teníamos dos contactos al fondo a 1200 metros. Al norte del mercado, en esa zona, bueno, al noroeste del mercado, en la línea de árboles, donde está el humo blanco. Hay ahí contactos, al menos tres. Perdón, no sé si les acabo de llegar del baño. ¿Rumbo? Eh, al norte, no, bueno, noroeste del mercado, donde está el humo, al fondo, unos 1300 metros, allí hay contactos. Mira. El hijo de puta que le he metido cuatro tiros. Oh, joder. Eh, Pabloski, Pabloski. Dime. Un contacto, estaba esperando a Ripper por aquí abajo. Sí. Ya, ya, lo he sentido. ¡Aposte! ¡Poste tú! Lo tenemos a 100-200, ¿eh? Va, a ver, déjame, me voy a la izquierda. Si necesitáis apoyo, decírmelo. Se me acaba la munición. Eh, está subiendo por aquí. Desmayado. A ver, tío, en serio. Está desmayado, pero que... Tiene que haber otro. ¿Qué? Vamos a ver. 3 contactos suroeste, 215. ¿Cojones? ¡No! Hijo de puta Tronco No se muere el macho Tío, le pegas un tiro, se desmaya y se vuelve a levantar, es horrible Es horrible Da miedo, tío Estábamos combatiendo con una historia que venía y hemos llamado a todo el aire para que no se diga así Después de 45 tiros, dos pasadas del litel y su puta madre, a ver si se mueren A mí no me quedan muchos cargadores, ¿eh? Me quedan... Unos trece tiros Te quedan trece disparos Seis Nueve Me quedan nueve tiros Nueve tiros Pues... ¿Y Alex? Dime Dime O sea, llevan un... Una checa para mí O sea, que lo he guardado yo antes Ah, vale, vale, vale Nos pueden llevar de dos en dos Uno se puede quedar aquí, tal Que hagan... Transporte Ese litel de ataque Y... Y que lleve al último Ya está Vale Bueno, si no le pido munición para... No, no hace falta, si... Si no, cuando se acabe la munición no pasa nada Ya le vamos al punto history y nos quedamos ahí Si, defendemos de ahí Despejado con un fusil normal... Podemos hacer mucho daño Esta es la versión que has subido tú, por cierto ¿Cómo? ¿Has subido alguna otra versión? No No, salió de la que estaba Por alguna razón está ¿Por qué crees que ha pasado con el enlace? No sé, algo se ha modificado raro que... Creo que está tomando las sillas como si fueran humanos, por eso Si No puedo mirar el módulo Lo tengo aquí Tengo otro corredor de... De lana por en medio de la... Es que... Es que... El sumador, joder Me cago en la... No se ha levantado ninguno, ¿no? No se ha levantado el módulo No... Vamos, espero que no Yo a uno le he metido cinco tiros, o sea que no me jodas Yo no se cuantos cargadores me quedan, pero... Queda... Un poquito de este... En el Little tenemos también, eh, tío Me quedan... Cuatro cargadores Se fundió dos... Se pegó 60 tiros A ver, la... La zona está comprometida Yo... Pediría... Que viniera al Little y... Que uno se quede aquí, en una zona un poco más a cubierta Y que luego haga la otra recogida y que nos rodea Y que nos rodea Y replegaría al... Al punto History Bueno, ¿de qué manera es? A tu elección, eh Ya, ya, es que... Teniendo la cobertura del Little en todo momento Y teniendo tan cerca al punto History ¿Os pareció que íbamos andando? Yo no necesito el fusil del Little, por eso te digo No necesito el fusil del Little... Sí, sí, ¿no? O sea, que va Eh... Moya pide... Pide... Pide Little en el... En el... En el LZT Amico, ¿vale? Nosotros tenemos que sacar... Trase salir de aquí Baja munición de las cuadras ¿Pero Little en otras partes, dices? No, no, no... El Little de ataque tiene dos slots Se pueden poner... O sea... Es que por eso te digo Que tiene el de copiloto Y el de... Es que el de copiloto No sé si estará libre, eh Yo solo veo uno Mira a ver si está el de transporte disponible Y si no que nos lleven... Esperándole... Informa que estamos bajo de munición Y que la escuadra tiene esa capacidad Aquí... Meiko para Reaper A ver, el de Meiko Eh... ¿Tienes el hueco de copiloto ocupado? Negativo A ver... Entonces tenemos el hueco de ser... O sea... Pero... Si no está el de tal Que pida al de transporte Que nos recoja Y ya está... Y que se quede el del ataque en el aire No lo vamos a molestar, coño Vale, vale, vale... Que indique al heli de transporte Que necesitamos recoger... ¿Tienen el helicóptero de transporte por ahí? Ah, afirmativo Lo tenemos disponible A ver... ¿Podrían mandármelo para... LZ Amico? Ah, afirmativo Vale, vamos chicos, eh... Tengo que hacer tarde ¿Centro de mando como se llamaba? Eh... Uniform Uniform ¿Aquí médico para el uniforme? Aquí médico, informo de que hemos pedido helicóptero de transporte dado que nos estamos quedando casi sin munición para rearmar y demás Me interrobo, ¿qué solicitan? Espera un momento... Me está pidiendo que qué solicitamos ¿Qué solicitan? Nada, nada, olvídate... Eh... Nada, no solicitamos nada, nos replegamos a los heli... Nos replegamos al helicóptero y ya está Y nos quedamos en el punto history y ya está Vale... Me están diciendo que nos replegamos al helicóptero y volvamos al punto history Vale... 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 ¿Puedes escuchar algún tipo de transporte y hasta luego? Vale... 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 Ya hemos... Pedido a... a Ripper para que venga a buscarlo No, 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 es aquí, es más adelante. Es aquí, ¿eh? Un poco más adelante. 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 No, cógelo, cógelo. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué? No, 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 no hay, no sale. No, no, no hay, no sale. Joder, ¿hay un cojón de jetreo ahí arriba o qué? No, no hay, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Estoy bogeado. No hay. Así mejor. No hay. 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 salió aliado entrando en ese lugar aliado entrando ¡Pero entrando! ¡Pero entrando! ¡Vaya! 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 ¡Cuidado, en tejado! ¡Vaya! ¡Pero no lo que me puse! ¡Pero no hay que ser pasar! ¡Vaya entrando! ¡Vaya! ¡Pero entrando! ¡Hasta, concierto! ¡Vaya! ¡Pero entrando! ¡Pero entrando! ¡Vaya! ¡Hola! Hola, hola Simpli. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No tú, mis FPS están de desaparecer. Sí, tío. Yo voy a 40, eh. Joder. Yo voy a 40, tira. Eh... Bull? El resto. Dime. ¿El líder de escuadra acá dónde estás? Muerto. ¿Cómo? Hasta que ha muerto. Hace mucho rato ya. ¿Y Kumade también? No. Kumade nos ha dejado aquí a los dos y he hecho ello con Altariz, no sé a dónde. Para rescatar unos aliados que necesitaban ayuda. Bien. Bueno, pues ya ha llegado aquí. Gracias. Tienes... Creo que es con policía ya. Sí, sí, lo veo. Nos hemos quedado sin munición y más si nos va a tocar retirada, ¿sabes? Hemos tenido un pequeño percance con los tarivanes, ¿eh? Al tarif Dime Venir aquí Venir aquí Venir, venir aquí ¿Cómo ha de? ¿Cómo ha de? Sí, dime, dime ¿Me ha visto dos? Sí Sí, vale, pues venga, Inteligencia se ve que ha recibido contactos ahí de confidentes En el que el líder de esta operación, según el de la foto, se encuentra en ese mercado de allí, ¿vale? En el mercado que está dispuesto en... El de la ciudad El de la ciudad Por lo tanto, hay que capturarlo, ¿vale? Mirad el merder que nos ha montado aquí en un momento Hay que joderle vivo Así que lo queremos vivo Lo queremos vivo Se supone que en el mercado hay tantos civiles como hostiles Así que tened mucho cuidado, ¿vale? No queremos tener aquí una carnicería Así que lo dispuesto Nos tenemos que meter para allá y buscarle Si huye, si huye, tenéis autoridad para poder... Para poder... Para poder requisar cualquier tipo de vehículo e ir tras él De todas maneras, Reaper lo seguirá todo desde el aire, ¿vale? Copiado Reaper, no tienes autorización para disparar, solo para seguimiento Vale Interrogo Venga, cuando esté todo esto listo, marchamos Interrogo El CAG se despliega con... Falcon ¿Vosotros con Falcon será la brecha que rompa ahí? Vosotros sois el apoyo cogiendo posiciones, ¿vale? De acuerdo ¿Cómo decís? Sí ¿Flashman tenéis? ¿Eso qué es? ¿Flashman? Vale, pues toma las mías Yo tengo las que se van necesarios Bueno Te las dejo en la mochila Y tú ya las repartes Mmm... Mmm... Eh... Moya y... Y si no es que no... Mmm... Pues he quedado con... Yo no llevo ¿Por qué? ¿Tú no llevas? Yo no Te llevo dos Los dos mías Y por si acaso... Ahí tenéis ¿Necesitáis municiones? ¿Estáis todos bien o qué? Vale, ¿cómo andamos de munición? Yo te doy con tres cargadores y... Dos cargadores completos Y dos a medias Más la que tengo puesto Vale, quizás para mi tirada Si hacía falta algún cargador que otro Vale, el CAF ¿Estáis aquí todos los integrantes del CAF? Sí Ah, vale, sí ¿Estáis aquí los integrantes del CAF? Sí Vale, oye... Ritter no tiene autorización para disparar Pero vosotros desde... Desde... Ritter sí De acuerdo Vale, o sea que hay que llamar al... Hay que llamar al de transporte Terceros, ¿eh? Ojo, tiros terceros Sí, sí, hombre Sí, sí, hombre Sí, sí, hombre Vale, vamos a... Eh, contactamos ya con Reaper y que nos recoja aquí Vale, vamos A ver, interrobo un segundo, un segundo Un segundo para... Ripper de transporte Eh, aquí debajo, eh... Vamos Vamos, vamos, Pawlowski A ver... A ver... A ver... ¿Cuál es el uso? Eh... Sí, hasta el... Hasta el... Hasta el... Mercado Si... Nos tienes que llevar para sobrevolar la zona que van a atacar el piso ¿Son están utilizadores? ¿Son... Están operativos? Sí, vamos No lo he comprado Pero sí Coño, que me he quedado Tascabo aquí, tío Pues... ¿Estás bien, Moya? Moya Sí, sí, vale Me he quedado Tascabo ahí en una estantería Vale, vale Pues ya me había asustado, no, ya a ver si... A ver, pues al lite Mira Aquí, uniforme para toda la maya Es el mercado de la izquierda que te decía ¿Es este de la izquierda? Sí O sea, no, o sea, el que has quedado al saltar, no El que te decía desde la posición A ver... 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 ¿Dónde está Alec? Alec... Se ha ido hacia World, si no me equivoco A ver... A ver... A ver... El... El... Sí, Reaper... Y el que no es bien... Sí, Reaper 2 Madre mía, si dale, me ha costado lo de... Ya ves... Darte los... La puta regulación mía, eh ¿Qué puta regulación mía, eh? Es que me había metido mal Y le había dado 5 y se había metido mal El primero que se me había que mirar, no No sé... No sé... ¿Nos subimos todos en un lado o diferente? Bueno, yo me subo en el... No hay mucho, ¿no? Levanta y... Es que si no me vuelo en el punto woad Sí ¡Gracias! 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 El tío creo que lo ha visto y está en la parte... ...sur... ...sur-oeste ¿Informo a diosnos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La que es... Esto podemos... ...multo... ...des controle La ciudad de Guadalajara ¿Qué es lo que se llama? Uniforma, 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 uniforma que me ha hecho un poco de tiempo ¿Qué radio se habló? 45 Pues no te he escuchado Porque soy pendiente RIPER 2 o RIPER 1 ¿Qué hago? El terror al pura y velocidad Tienes que hablar tu por la radio ¿Qué forma uniforme que te he marcado 2 o 3 o 3 o 3 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4? ¿Qué? Es que vamos a ver, tío, que viene el imáforo donde viene el imáforo ¿Visualmente? Aquí hay metros paralelgénicos Hemos marcado lo que vimos ¿Podéis marcarlo con punto y no con la cruz? Sí Porque la cruz de 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 la cruz flavors ¿Aguien lo conecta en la fecha por aquí? Creemos que va desarmado, ¿eh? Yo desde aquí, no veo exactamente al tío que va a ser más delante. Yo he visto dos civiles, pero no veo a tío. Hay bastantes civiles ahí. No lo sé. Los de los tejados son un problema, es que intentamos aterrizar. No, no, nosotros no vamos a aterrizar. Nosotros, mientras tú te mueves, disparamos. Vale, cuando se ha avisado, aquí abajo. No se ha avisado. No se ha avisado. No se ha avisado, no se ha avisado. No se ha avisado. Chicos, los de los Juntos. No se ha avisado, no se ha avisado. También acuérdate de nuevo, pero no se ha avisado. En la parte sur de este de un plomo hay un civil que está aquí dentro de sus propiedades Es que hay mucha... muchos civiles por ahí, a lo mejor se deben identificar el polex La de borra oliva, ¿qué puede hacer? ¿Quieres que estemos mejor todos a un lado? ¿Naser? ¿Prefieres que estemos todos a un lado mejor? No, no, no hace falta que estemos estáticos Exactamente He habido un parque, el de... Hay uno deAtos que le doy por el... El deAtos que le da un helicuesto Yo puedo bajar la velocidad, afectarles un poco más a tierra pero está super lucky El que están lanzando humo. Están echando humo en los tazados. Están quemando algo y arrancando para que se vea el mercado. Están lanzando humo y generando humo en el mercado para que podamos verlo. Están lanzando humo y con todo el follón no conseguimos ver el objetivo. El que se & está conectado. Están lanzando humo. Están lanzando humo. Están lanzando humo en el mercado. Están lanzando humo. Están lanzando humo. Ahí ya lo tienen, ¿eh, Garbit? ¿Ya lo tienen? Sí ¿Pero lo han capturado? Y... Me parece que es el mismo, ¿sabes? Aquí me cae un parafalco, y te ruego si el que tienen justo delante es el bip. No es el bip. ¿Han dicho una río? Estoy mareando tantas veces. Baja distancia, baja distancia, baja altura, baja altura. Vamos a ver si podemos localizarlo. Creo que veo el coche rojo. Sí, lo he visto. Sí, el coche rojo estaba al oeste puro. Salida a oeste. Lo veo, lo veo, lo veo. Está cogiendo el coche ahora mismo. Está cogiendo el coche ahora mismo, ¿lo ves? Vale, déjalo que salga de la zona de operaciones. No, 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 es un coche rojo, al norte, ahora mismo. Es un coche, es un gran. Es un coche rojo. De la roja de aero. Vale, y forma de que vamos nosotros, sí, 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 sí. Vale, ahora lo veo. Un borde suroeste. Aquí me he visto afirmativo que no hay un borde de aero. Claro que no hay un borde de fuego, ¿eh? Pues están abriendo fuego. Lo sé, lo veo. ¿Me intento acercar o te disparas a la rueda? Sí, acércanos y le disparamos a las ruedas. Tienes que guiarme, ahora mismo no sé dónde está. Hacia el este, izquierda. Sigue la intersección de la izquierda hacia el edificio en construcción. No sé si ha parado o se ha... Vale, no, 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 sigue. Está debajo de la... Baja, baja distancia todo lo que puedes, baja altura. Estoy muy baja, porque creo que estoy mirando de rápido. No, 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 no. Yo tengo un visual. A ver, si está bien. Pero vamos demasiado rápido. No, no, no. Bueno, espera, aguantalo. Voy a mirar. Vale, estoy bajo, ¿eh? Dice que el objetivo de salida de la operación va a dar como dos cuarenta horas. Bueno, la carretera como única rueda de Sierra. En el momento le pueden informar los puntos. Copiando. Aquí en el momento se dirigen por la carretera marcada como W. Aquí se para... Tiene la autorización para el... Vale, se ha parado, se ha parado, se ha parado. Lo tiene, lo tiene el otro little. Ponte a lo de él. Dile a Reaper que cura... Que se... No creo, así no va a funcionar. Se nos va a ver, pero... ¿Estoy volando con el...? Avanzado. Avanzado. No, tienes que estar. Se va, se va, se va, se va. Lo ha perdido, lo ha perdido. ¿Se va? Seguro. Vale, el brinco lo más tiene, perdón. Que tiene, no tiene, no tiene nada. Que tiene nada. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Le he dado una rueda, creo. Vale, bájanos, bájanos, bájanos. Déjanos aquí. Rápido. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. ¿Ganada? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Silencio ahora mismo! ¡Cállese! ¡Infieles de mierda! ¡Alá os hará lo que merecéis! ¡Hijo de puta! Arriba las manos, vamos. ¡Arriba las manos! ¿Tienes bridas, Kumade? Intento arrestar. Necesito bridas. Necesito bridas aquí ahora mismo. Voy, 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 voy. Muchachos, proporcionamos seguridad. Manteneos a la espera hasta que... ...la vez que consiga la cerrazarea. No voy a ser concierto. Uy, tampoco. Manteneos, ranger, un puta plástico. ¿Lo tenéis? Sí, lo tengo. No, no lo he dejado. ¿A ti le... ...me lo que sea? No, a mí tampoco me he dejado por alguna razón. Había un perrito que no venía... ...y no... Vale, eh... Trae al sanitario. Trae al sanitario, Kumade. Tiene una abulsión. Vale, no se lo hagan. Alco, alco, alco. ¿Qué se me lo hagan? ¡Altarir! La pierna de este hijo de puta. Opa. Se ha ido. Se va. Vale, me ha salido ahora por un momento. No se mueva, no se mueva, no se mueva. Lo tenía. Ya está, le he dado, creo. Vale, igual. Perfecto, lo tengo. Vale, Alittle. Eh, espera. Trátalo. Nada, está limpio. No, la abulsión en una de las piernas tenía. No me sale de las piernas. Pues nos lo llevamos al Little. Lo tenemos. Necesito el helicóptero ya. No me toques, sucio cristiano de mierda. Silencio, le meto otro tiro en la pierna. No me sale de las piernas. No me sale de las piernas de un helicóptero ya. Y me sale de las piernas. ¿Arriba también? Arriba, arriba Todos arriba Todos arriba Vale, está tratado, sí Salto Sí Salto 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado Que ha sido la apreciación, la verdad que ha salido muy bien, ha estado muy chula Así que nada, muchas gracias por verlo y hasta otra